Gracias, presidenta. Mire, señora consejera, según datos de la Seguridad Social que publica sobre el RETA, en el último año publicado, que hay que ser el 2017, el 2018 también no hay nada, en altas y bajas, empezamos el 2017 con 380.000 altas y acabamos el año con 389.055 altas. En total, 8.050 autónomos durante el 2017. ¿Sabe usted cuántos autónomos se han de alta en el 2017? 93.719. ¿Sabe cuánto se han de baja? 85.669. ¿No se dan cuenta que no tienen una política dirigida a tratar de mantener la continuidad de los autónomos que se han de alta? Solo tienen la tarifa plana. Al Grupo Parlamentar y Socialista nos preocupa este movimiento enorme de altas y bajas porque apostamos por el empleo de calidad, en este caso el emprendimiento de calidad y no de cantidad. Para retener el sistema a los emprendedores que apuestan por una idea o un proyecto, hay que hacer política dirigida a la asistencia técnica personalizada, poner en marcha el plan de relevo de los negocios que esta Cámara aprobó, poner a disposición de los emprendedores de los locales vacíos de la Agencia Social de la Vivienda, eso sí, acondicionado. Crear línea de definización para los autónomos, acercar este mundo a la universidad, crear espacios donde se conjueven ideas y proyectos, potenciando la economía social como garantía de continuidad en el empleo como se ha podido convocar durante los años más duros de la crisis. Mire, señora consejera, para intentar cumplir con su compromiso de creación de cuatro viveros, usted saca en la licitación tres viveros que van a dar servicio a treinta beneficiarios, más los nueve de Terno Alcalá, en total treinta y nueve durante un periodo de dos años. Según la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 156 deja bien claro que hay que dar un plazo de treinta y cinco días desde que se envía el anuncio a la Oficina de la Unión Europea de Publicaciones. En este caso, se publicó, o sea, se mandó el 19 de septiembre de 2018 y con fecha 27 de septiembre en España, se publicó en el Bocán dándose un plazo en ambos casos hasta el 2 de octubre de 2018. A nuestro entender, no se está cumpliendo la Ley de Contratos de la Contratación Pública porque, según este artículo, tienen que dar treinta y cinco días de plazo y no se cumple en ninguno de los dos casos. Le pregunto, señora consejera, si usted entiende que estos plazos de licitación de los viveros es conforme a la Ley vigente de Contratos. Mire usted, esto lo vengo manifestando desde que lo vi publicado en el Bocán. Y todos estos datos que yo saco, los saco desde su página web, desde la página web de la consejería de usted. Incluso medios periodísticos así lo han publicado. Mire, señora consejera, antes de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública anule este procedimiento, sea usted responsable y actúe. Actúe para que su viceconsejero no tenga que venir así de parlamentaria a que se le exija responsabilidades. Anule el procedimiento y liciten de nuevo este contrato conforme a la ley vigente de Contratos de Sector Público. Si en verdad ustedes apuestan por este tipo de contriveros, que para nada son garantía de continuidad y solo supone privatizar el 100% de algo que debía ser público. Muchas gracias, presidenta.